La ciudad de Alcobendas es el segundo municipio en sumarse a las rutas saludables que se pondrán en marcha por todo el territorio español. Su primera ruta consiste en un trayecto de 4,7 kilómetros de baja dificultad que comienza en la vanguardista ciudad deportiva de Valderas Fuentes. Continúa su itinerario pasando por algunos de los lugares más destacados y atractivos de la ciudad como el Paseo de las Albercas, el Parque Fuente Lucha o la zona temática de Juegos Infantiles, poblado del oeste que tanto gusta a los más pequeños. Todas las rutas y siempre que los vecinos se ponen en marcha siempre es saludable y en este caso el Ayuntamiento de Alcobendas a través de la Concejalía de Medio Ambiente y de Salud hemos iniciado con esta ruta que la financia de KV, seguros de KV, con colaboración del Ayuntamiento, es la primera ruta pero hoy mismo ya se unen a otro resto de rutas que ha hecho el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente. Esto entra dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, son siete rutas saludables a lo largo de toda Alcobendas, una de ellas la que hoy inauguramos con el Patronato de Bienestar Social y lo que además van a poder conocer porque nos hemos encargado además de colocar diferentes hitos volardos que la gente se encontrará pintados de diferentes colores en los que les está guiando por la ruta que están yendo. Además de eso van a encontrar unos directorios en los que hay diferentes elementos de Alcobendas que se van a ir encontrando, pues por ejemplo la ciudad deportiva Valde las Fuentes, quién es el arquitecto, qué es lo que hay dentro, el Parque de Yaume Plensa, exactamente igual quién es el escultor, por qué se hacen estas esculturas, bueno en fin yo creo que es además de una ruta saludable pues una ruta mucho más entretenida y una manera mucho más divertida de ver nuestra ciudad. Niños y niñas del Colegio Luis Buñuel han realizado un tramo del itinerario en esta inauguración, demostrando así su compromiso con la vida saludable y la práctica de ejercicio además de apoyar esta saludable iniciativa.